Que no se me olvide con tantos problemas pa' que hago canciones Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones Aje, cuando la cosa apriete tú ponte pantalones Y no te desmorones Aje, papá, yo me voy pa'l bembé y no me lloré Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Que la niña del peor le rebanan los tambores Be, 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 be Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Prendiendo una vela le pido a mi ocho que no me abandone Y cuando la cosa se ponga difícil busca soluciones Aje, si te hace falta altura encarame atenta con él Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Que a la niña del violín le arrebatan los tambores Siento un bombo, mamita me está llamando Aje, papá, yo me voy pa'l bembé Ya, 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 ya Gracias por ver el video.